No tendríamos por qué buscar a las nuestras y a los nuestros. Soy Julia, la mamá de Ger. Yo lo que quiero es saber dónde está mi hija. No está sola. No está sola. No está sola. Tengo estancada el alma de pensar en lo que le podría estar pasando. Hay que ir a buscarla otra vez. Y nada, mamá, pues te quiero mucho y ya nos vemos trotito. La extraño tanto. ¿Han encontrado a toda esta gente? ¿Y tú por qué te metiste en esto si tienes a tu hija? ¿Qué? ¿Tú has estado en muchas búsquedas? Nueve años. Busco a José Artur. Tere, mi amiga, busca a Perla, su hija. Ahora somos una familia. No quiero que se siga arriesgando. ¿Qué? Ya no la busquen. Estamos juntas. Porque ya nos han quitado todos. Por eso no rifamos el giro. Que se ceja que ya no tenemos miedo. Justicia, 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 justicia. Gracias, je wel. Y... Y... Gracias por ver el video.